Se detenga Este es el tiempo de los principiantes Avanzado Dele continuidad Es muy importante A ver, ahora diga usted cuál está bien Cuál es correcto ¿Este? ¿Correcto o este? ¿Correcto? ¿Cuál tiene más fuerza? ¿Cuál tiene más fuerza? ¿Cuál tiene más fuerza? 3 3 4 4 4 Observe Use el centro de gravedad Use el centro de gravedad Pero Cada No puede El centro de gravedad No está el centro de gravedad Correcto No está fuerte ¡No! Centro de gravedad ¡Pah! ¿Ok? ¡Each!